La skin es como tipo mexicano, güey, verde, blanco y rojo. No tienes el carga y juega, nomás esa pinche batería del carga y juega le dura años, güey. Pero años, güey, o sea, puedes estar este... Puedes estar... Lo cargas una vez y a mí me... Duran meses esta madre, güey. Y están bien baratos, güey, deberías de comprar uno. Yo compro Duracell y me duran... No sé... Dos fines de semana, yo creo. No, mami, no, la pinche batería de esta madre, no la he cargado desde... Creo que la he cargado a dos veces. Dura un chingo esa batería, güey. Me agregó André Ninja, güey. A mí también, güey. Jeje. Pero si tú eres fake, pinche mele. Yo soy el MK original, cabrón. Ya sé, güey. Pinche nivel 100, fake, güey. A huevo, let's go, baby. Mira ese cero, papu. A ver, vamos a ver. Se glitche o no? Yo creo que sí, güey. Sí. No, creo que sea cero, güey. Ah, mira, estos son los skins, güey. Están de la verga. No, están chidos, pues. Están culeros. Cabrón, hasta me siento raro, güey. De venir de Smade y jugar a esta mamada. No, mames, güey. Yo ahorita los 60 cuadros los estoy viendo a todísima madre. Pero con esta gente no pienso pelear ninguna armada. No lo sé, güey, pero. Venía un DC muy altino, güey, pero, pues. Ah, van a estar ahí arriba, güey. Vamos a ir por las escaleritas, güey. Gente, güey. Ese pinche, güey, te está tirando a ti, güey. Qué pedo, güey. Es una mierda este juego, güey. Le di el boomer, güey. Lo bajó, güey. Mejor ni escopeta, güey. Se lo chingo, güey. Este boomer me lee. A ver si lo das, güey. Nada va a caer ese, güey. ¿Para qué le tiro boomer? Hay varios papus que no se mueven acá. Ay, qué pendejo estoy. Mami, estos cabrones ni se mueven, güey. Hijos de su puta madre. Les voy a hacer spawn trap. Ay, cabrón casi me tomó. Ah, sí. Yo creo que no se ve en el cabrón. Qué pedo, estos güey se estarán farmeando. Level o qué verga, güey. No sé, güey. No avanza. No hace ni idea, güey. No sé, güey. Yo no tengo escopeta, güey. Bájalo, bájalo. Ay, no malo. Hijo de puta. Si me lo roba ese puto, güey. Lo dejaste que me matara, maldito cerdo. Así era todo el plan, mele. Y otra vez, matenlo, matenlo. Pinche culero. Sí, chinganselo, chinganselo. Estaba esperando que te matara, güey. Para pegarle. Ay, me lo pinche rodilla. Sí, mamá. A ver, relu. Nadie fue, güey. Nos da perra, me querían tumbar de ahí arriba. Dale, da perra, nos de pegarme de arriba, cabrón. Tengo unas granadas, sacan ese chingraso, madre. Tengo una conector, no hay pedo. Let's go. No mames, güey. ¿Quién sigue? ¿Por qué se va André, güey? Puta madre. Me va a estar dando spam. No sean culeros. Pobre tipo, güey. Encerrado entre cuatro cabrones y un boomer. Ya sé, güey. Pobre hombre. Aunque yo hubiese preferido el sniper, güey. Pasarlas mate, mate. Pero qué pedo. Estos putos no se mueven, güey. Ay, lo roba, güey. Pinche cerdo, güey. No, pobrecito, güey. Qué se hacen estos cazos, güey. Llorar. No, párenme, párenme. Hijo de ese putama. Siempre me pasa lo mismo. Al último me mata. No, me lo quería robar, puta madre. Maldita ratera. No mames, si ni así te gané. No, pues no. 11-0, medle. Aquí se ve que el rater es tu puto. Puro pan, eh. No, no, no. Yo solo sé que me rife. Bueno, no estuvo tan mal, ¿no? Pero también no dieron como que mucha batalla. Ah, estuvo como media, ¿no? Media leve. Y bueno, ¿qué? Ay, cabrón.